Tengo una tremenda aversión por la gente que se considera no especista. ¡Wow! Vamos a ver dónde nos lleva el tren de Rubén, la locomotora temática de Rubén Tigre. ¿Tú sabes lo que es el especismo? ¿Sabes lo que es el especismo? Tengo una idea, más o menos, sí. No he investigado mucho, pero sí. Puedes definirlo, una definición así por encima, para que la gente... Mi definición no informada es que el especismo es una forma de discriminación a seres vivos en función de su especie. En resumidas cuentas, ser humano bien y, bueno, es que eres una hormiga. O sea, es básicamente la idea, igual que el racismo, por ejemplo, es una suposición de que existen seres humanos de primera y de segunda, pues el especismo sería suponer que hay seres vivos, imagino que animales, pero como suponer que hay animales de primera y de segunda y como intentan criticar que algunos animales nos parezcan súper monos y tal, y que otros animales nos den asco y no nos importe que mueran. No, es que yo no lo veo así. Yo pensaba que el especismo... O sea, bueno, yo pienso que hay mucha gente que piensa que el especismo equipara todo al ser humano. Entonces, no quiero llegar, es que odio a esa gente. ¿Odias? No estás en desacuerdo, odias directamente. Vale, estoy muy en desacuerdo y, concretamente, a muchos de ellos los odio. ¿Por qué? O sea, no es una posición con la que esté de acuerdo, pero creo que no llego a odiarlo. Me parece interesante, pero... Yo entiendo el punto de vista de una persona que, como dice Diego, es verdad que hay animales que se matan a diario para alimentar al ser humano. Bueno, y por otras muchísimas razones. Y que se matan porque se quieren matar. Bueno, porque se podía haber elegido como carne de comer en barbacoa los domingos la carne de potro, pero no, se eligió al cerdo. Bueno, pero, quiero decir, yo sé que está mal que tengamos que matar animales. Quiero decir, no, no es que esté mal, es que es un fin y es un medio. O sea, si quiero carne tengo que matar a un animal, no hay otra. No sé, es que no entiendo a la gente que me equipara a una hormiga. Yo no soy una hormiga, ¿me has visto cara de hormiga? A ver, es que no es un tema en el que esté muy metido. No he hablado con mucha gente, creo que no conozco mucha gente con este tipo de opiniones, pero sí que a veces se llega al extremo de que, o sea, como muchas otras, digamos, formas de lucha de derechos o lucha social, de luchar por los derechos de minorías discriminadas, en este caso no humanas, al estilo siglo XXI, pues muchas veces hay mucha gente que lo lleva al extremo y hay mucha gente que no, hay un amplio espectro que lo lleva al extremo por un lado y por el otro. Y muchas veces te puedes encontrar, o bueno, yo he encontrado a veces gente que equipara literalmente a el ser humano con todos los seres, o sea, todos los animales, en plan, suponen que una hormiga es igual de, o la vida de una hormiga es igual de importante que la vida de un ser humano, lo cual ya empiezas a hablar de importancia y de relevancia, lo cual es un concepto humano que no tiene mucho sentido utilizarlo cuando hablas de cosas que se salen del ámbito humano. Es como hablar de si una piedra está feliz, no tiene mucho sentido, pero si piensas, o sea, si lo que piensas es en el sufrimiento que tiene un individuo, un animal cuando muere, no es lo mismo una persona muriendo que una hormiga muriendo. Básicamente, o sea, simplemente porque somos mucho más complejos y tenemos un cerebro mucho más complejo y por lo tanto podemos experimentar dolor de formas muchísimo más complejas y creativas, por lo tanto es mucho más capaz de sufrir un ser humano por la muerte de otro ser humano que una hormiga por la muerte de otra hormiga. No sé, nunca he sido hormiga, si te digo la verdad. Aparte, seamos claros, yo me fío de la gente que vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad porque los seres humanos somos capaces de entender que aunque no seamos estrictamente vinculados a ese otro ser humano, podemos tener empatía y otros sentimientos derivados del sentimiento del otro. Vale, yo no le voy a confiar mi vida a un cerdo, no estoy tan loco, pero ¿le confiaría mi vida a un especista? O sea, imagínate que mi casa está en llamas y tengo un gato. ¿A quién salvaría antes el especista? Es que, es que, el antiespecista, esa es mi pregunta. ¿Yo merezco sobrevivir como humano o el gato como gato merece sobrevivir más por ser una minoría en la mente del especista, claro, del antiespecista, claro? ¿Qué soy para un antiespecista? No sé, me parece llevar un poco al ridículo el asunto. Además, en una situación como esa de salvar a alguien de un incendio, no te pones a pensar y entra, o sea, se pone el control tu modo automático y salvas a las personas porque eres una persona y tu cerebro está programado de esa manera. Pero, o sales corriendo y no salvas a nadie, que también puede estar programado de esa manera. Pero, no puedo entender o no estoy de acuerdo y es algo que me parece bastante errado o erróneo equipararlo. Es decir, no es lo mismo el sufrimiento de una hormiga o de un caracol o de una medusa que prácticamente ni tienen cerebro que el sufrimiento de un perro o una jirafa o un ser humano, que son animales inteligentes, que son capaces de querer a otros animales y de sufrir de otras formas aparte de sufrimiento físico. Puedo preguntarte una cosa. Las medusas, ¿cuánto cerebro tienen? Porque lo has dicho como... Las medusas, si no recuerdo mal mi biología de bachillerato, las medusas no tienen cerebro. Tienen un sistema nervioso descentralizado y tienen neuronas alrededor de todo el cuerpo, pero no tienen un núcleo, un sistema nervioso central o no sé. Alguien que sepa los términos concretos puede aclararlo. ¿Ellos cómo deciden a quién pican las medusas? No sé, del mismo... No sé, no lo deciden, no piensan. A ver si te crees que tiene ahí una razón filosófica detrás para picar a una persona y no a otra. O sea, no, no sé, va por ahí vagando y se topa con algo y dice... ¡Ah, peligro! Y suelta cosas feas para librarse del peligro. Pero quiero decir, es que si no tiene cerebro, ¿cuál es su forma de decir esto es peligroso? Hay otras formas... O sea, no es que... O sea, que no tenga cerebro no quiere decir que no tenga ningún tipo de sensación. Tiene un sistema nervioso. A ver, sí, sensación, sí. Pero... O sea, el peligro, la sensación de peligro es algo que nosotros percibimos mediante hormonas. Esas hormonas se pueden liberar de otra forma. No sé exactamente cómo funciona una medusa por dentro, ¿vale, Rubén? No sé, no soy biólogo. Entonces, si el miedo se produce por hormonas, ¿se puede sintetizar miedo en un laboratorio? Supongo que sí, se podrá sintetizar la hormona que en el ser humano da lugar al miedo. Pero el miedo en sí es el efecto que produce esa hormona en un cuerpo humano de una determinada manera. No la hormona en sí. No es que tú mires a esa molécula y digas ¡Ah! ¿Sabes? No es que te la comas y te sientas miedo. Es decir, si te la comes probablemente llegue al estómago y se desnaturalice y nada. Y es como si te hubieras comido una molécula de filete. O sea, no haces nada. Pero ¿te imaginas lo guay que sería que se pudiera sintetizar eso en el laboratorio y que funcione? Es muy distópico, Rubén. Es muy Black Mirror, pero versión biología. Te metes en un terreno chungo ahí. A ver, pero vamos a ver. Este podcast no iba de cosas distópicas. O sea, no me has preguntado otro día qué salvaría si tuviera que ir a un búnker. Llamándose sinapsis el podcast, esto es un tema súper apropiado, la verdad. Es que es de estas cosas que intentas ser una buena persona y ser coherente con ello, pero acabas cayendo en una especie de hipocresía extraña. Es decir, creo que no conozco gente que tome esa posición tan extrema de si pisas una hormiga, para mí es como si hubieras cometido un homicidio. Pero sí conozco gente que, que es gente normal, quiero decir que es algo normal, gente que no come carne o que es vegana directamente, que no consume nada, que tenga origen animal. Y siempre ha sido algo que, en el fondo, ¿sabes esta sensación que a veces tiene uno en la cabeza? O sea, de, en el fondo tienes razón, pero me gusta demasiado la carne. A ver, a ver, eso de en el fondo tienes razón... Es decir, en el fondo tienen razón, porque es un poco una locura que en el siglo XXI sigamos asesinando animales para comérnoslos, teniendo otras formas de alimentarnos y pudiendo sobrevivir sin ello. Digo, cuidado, que puede acabarse aquí el podcast. Ni temprudados ni leches. Quiero decir que te lo dice una persona que adora el jamón serrano, adora los costillares, adora el queso, que también es un producto animal, aunque no haga falta matar a nadie, pero en el fondo no deja de ser verdad. Y todavía cuando piensas en una granja bonita en la que el cerdo vive unos cuantos años feliz y después lo matan rápido y te lo comes, todavía. Pero cuando piensas en el estado real de la industria de la carne, no en España, en el mundo... Vale, Diego, pero escúchame. La cosa se pone turbia. Primero, maticemos. Has dicho que es verdad, no es verdad. O sea, no es una verdad absoluta, porque aquí no hay verdades absolutas. ¿El qué? O sea, has dicho que lo que ellos hacen es verdad. No es verdad. Es una opinión y está bien tomada y puede parecerte mejor o peor desde tu moral. Porque los cerdos y las vacas y demás animales que se matan para comer se podrían tratar de mejor forma, en mejores condiciones y se podrían matar de forma menos cruel. Y eso es verdad. Justamente iba a matizar eso. Y que se matan muchos millones de animales solo porque nos gusta su sabor. Yo, particularmente, sí que apoyo los movimientos veganos, los movimientos vegetarianos y demás, que van en pro de mejorar la calidad de vida de los animales de granja y reducir el consumo de la misma. No así eliminarlos. No sé. Es decir, yo creo que es algo que es malo y da igual la cantidad. No sé si me explico. Es que decir que es malo es atentar contra nuestra cultura como humanos. Es que quiero decir, vale, sí, durante toda la historia del ser humano hemos matado animales para comérnoslos, pero eso no lo justifica. Ahora, quiero decir, durante toda la historia del ser humano nos hemos matado por cachos de tierra y creo que intentamos no hacerlo ahora. A veces pasa, pero intentamos no hacerlo. También hemos hecho muchas cosas feas durante toda nuestra historia como humanos y ahora no las hacemos. Creo que esta podría ser una de ellas en el futuro. Es decir, yo en el futuro, francamente, estoy esperando a que la carne sintética prospere y ya dejaré de sentirme mal cada vez que coma carne, pero no me veo capaz de dejar de comer carne. Es decir, tú mismo has dicho, ahora somos muy civilizados, ya no hay guerra. Mentira, en el mundo hay un montón de guerras diarias que nosotros no vemos porque vivimos en Occidente, aislados del resto del mundo. Pero no creo que sea una forma de justificarlo. Como en Siria todavía se están pegando tiros entre ellos, pues nosotros podemos comer carne. No creo que... No, no, me refiero a que pensar que abolir todo el consumo de carne es bueno, o pensar que incluir a todos los países en esa misma medida de no se puede comer carne en ningún lugar porque es malo, porque es amoral, porque... Quiero decir, principalmente la ganadería durante toda la vida humana siempre ha sido un complemento al cultivo de cereales, trigo y demás. Yo defiendo eso, que el ser humano reduzca el consumo de carne y que lo haga de una forma sensata y lógica. O sea, no así que despronto y plumazo nos decidamos que es algo aberrante que tenemos el sustento de tantas personas, el placer de tantas otras, por una cosa moral que surge... O sea, entiendo lo que dices. Es decir, si lo que tú estás exponiendo ahí ocurriese, desde luego sería una buena noticia para todos, pero... no creo que se quede ahí. Es decir, el problema que expone esta gente no es que se maten muchos animales, sino que se maten a secas. No te hablo ahora desde mi posición, sino desde la posición de esta gente, o lo que entiendo que es su posición, es el problema es que muera en sí, que tenga que morir un animal para comer nosotros. Claro, pero yo te digo, a mí... O sea, yo hablo desde el punto de vista de la humanidad en pro de la humanidad. Claro, esa es la cosa. Ahí es donde volvemos al tema del especismo. Es decir, entiendo que puedas decir eso de una hormiga, pero un cerdo no es una hormiga. Un cerdo está muchísimo más cerca de una persona que de una hormiga, en términos de capacidad para sufrir. Es decir, creo que la idea es dejar de mirar en pro de la humanidad como especie y hacerlo en pro de la biosfera en general, imagino. Es decir, no sé, ahora no sé muy bien cómo explicártelo porque esto no es enteramente mi posición, pero bueno, estoy intentando ponerme en el lugar de esta gente. Es decir, que tenemos que cuidar más el ecosistema que dejar de evitar esas emisiones de contaminación por culpa de la ganadería. No solamente, o sea, eso va aparte y también, pero me refiero simplemente al hecho de matar a un animal para comer. Simplemente. Cuando es innecesario, cuando estás en mitad de la jungla, pues es comprensible, igual que, yo que sé, igual que los leones matan gacelas para comérselos. Pero, siendo nosotros capaces de alimentarnos de otra forma, que lo sigamos haciendo, ese es el problema. Es que eso de ser capaces... A ver, ser capaces somos porque nosotros podemos vivir de forma vegetariana y no nos pasaría nada. Quiero decir, por lo menos en Occidente, no te hablo de otras zonas del mundo en las que a lo mejor no tienen acceso a todas las comidas que quieren como nosotros, que podemos comprar prácticamente lo que queramos, pero... Bueno, a ver, siendo realistas y siendo sinceros y metiéndonos en la parte de la realidad, la realidad pura y dura, es que todo médico del mundo te va a recomendar que si quieres empezar a hacer una dieta vegano-vegetariana, pasas primero por su consulta, hagas unos estudios sobre tu cuerpo y luego esa persona te puede decir si es posible para ti o no. Sí. Vamos a ser claros. Es decir, depende del individuo. Se puede... Pero... Claro. Porque el humano no es vegano. Igual que hay gente que una dieta vegetariana no le vendría nada bien y hay otra muchísima, muchísima gente que le vendría muy bien una dieta vegetariana, pero no hablo de lo que le venga bien a una persona. O sea, no estoy intentando hablar del bien de las personas. Es que no sé si me lo estoy explicando. Tampoco yo lo veo... Tampoco yo veo el bien de la humanidad tener que crear alimentos nuevos con distintos tipos de metodologías científicas para conseguir suplir la falta de X vitaminas que nos pueda suponer un este sin tener que estar de pastilla en pastilla. Es que a mí, personalmente, no me cabe en la cabeza que dejemos nuestra vida totalmente, de la humanidad, totalmente en pos de un cerdo o de un millón de cerdo. No es exactamente renunciar a la naturaleza humana por salvar a un cerdo, sino renunciar a el placer de comer carne porque nos gusta a cambio de minimizar mucho sufrimiento animal. Vale. Muchas muertes. No es tanto disminuir el sufrimiento animal por comer o sea, aumentar el sufrimiento animal por comer cosas que nos gusta, sino porque prácticamente todas las culturas del mundo tienen mucho unido a la consumo de carnes. Sí. Es decir, entiendo que hay mucha cultura detrás de ello, pero no sé, quiero decir, igual que hay mucha cultura detrás de las armas de fuego o de la guerra a lo largo de la historia y hay muchas culturas que se han basado enteramente en la guerra, pero estamos en el siglo XXI. Eso me parece demagogia. No, no me parece. Es decir, es renunciar a algo que es naturaleza humana. Sí, la territorialidad y la agresividad es naturaleza humana y hay muchas culturas humanas que se han basado en ello, pero no estamos en esos tiempos. Estás equiparando el consumo de carne que es algo en pro del ser humano y en el ser humano en general como especie y en contra de otra especie con algo que es en pro de una parte de los seres humanos en contra de otra parte de seres humanos. Eso no es así, no es equiparable. Está claro que la guerra está mal, está claro que matar a otro ser humano está mal. Lo que realmente me parece a mí que es también injusto dejar tanta, tanta cultura de la humanidad tirada porque un animal no sufre. Es que esa es la cosa no es un animal son muchos millones de animales y que son animales que si fuera la cultura de comer caracoles todavía porque ya te digo el caracol pues no es un animal que tenga muchísimo muchísima consciencia de sí mismo pero es cerdo es vaca son animales muy inteligentes es decir piensa que un cerdo es prácticamente igual de inteligente que un perro y yo en la vida me comería un perro simplemente porque vivo con un perro y he vivido con perros a lo largo de mi vida y quiero a los perros y me caen bien y es un animal que me gusta no siento lo mismo por el cerdo simplemente porque no he aprendido a sentir lo mismo por cerdo si me hubiese criado con cerdos como mascota sentiría lo mismo porque son animales igualmente cariñosos igualmente inteligentes o bueno similarmente no sé exactamente simplemente porque es un poquito más asqueroso y tiene unas costumbres un poco más feas que los perros que tampoco es que los perros o sea también tienen sus cositas es más digno de matar es que me parece muy bestia pues que a mí no me vale ya te he dicho que no a mí no me vale el ejemplo del perro porque yo te digo que principalmente mi defensa del consumo animal es por no por occidente a mí occidente me apela a mí lo que me preocupa es la gran cantidad de países que dejarían de tener un sustento la gran mayoría de veces necesario para continuar su consistencia o sea yo no me quejo de que un lobo se coma una gacela sí sí no desde luego el tema es que el lobo no sabe comer otra cosa y bueno y aunque supiera no podría porque le sentaría mal le imagino no le serviría de mucho comerse una ciruela en lugar de una gacela bueno gacela no creo que coma no creo que convivan pero bueno conejos que eso es que el ser humano es omnívoro pero que sea omnívoro no quiere decir que necesite comer de todo es decir necesita entre comillas comer de todo es decir es lo que te digo vivimos en el siglo XXI y en occidente podemos prescindir de la carne pero es que déjame hacerte una pregunta si la carne sintética prospera y suponiendo que lo que es a nivel de sabor y textura y demás sea indistinguible de la carne de origen animal ¿la preferirías antes que la carne de origen animal? depende suponiendo que el precio sea igual también no pero es que yo soy sincero con ese aspecto yo prefiero carne en menor cantidad de mejor calidad con un cultivo como el que yo defiendo que es un cultivo sano un cultivo con gente que realmente quiere a los animales con gente que les da muerte a los animales de forma digna aunque supieran igual preferiría la carne de una vaca de una raza por ejemplo la rubia gallega que ha vivido 15 años en semilibertad porque ellos tienen un recinto cerrado pero dentro de ese recinto pueden hacer lo que les dé la gana y que gracias a que yo como esa carne hay alguien que realmente se mantiene a base de eso y sobre todo alguien que ha decidido dar vida durante 15 años a un animal porque quería crear un producto bueno para todos porque quiero decir la vaca va a vivir yo es lo que critico que haya animales que se sacrifican con dos años cuando la vida de una vaca pues va mucho más allá de eso yo también critico eso lo que yo quiero decir es que sí que preferiría carne de una granja ecológica en creada en semilibertad a algo que seamos claros si está creado de forma artificial algo por ahí dentro tiene que haber que me dé esos componentes de esa materia prima para crear ese filete artificial no creo que tampoco haya cero sufrimiento animal en esa creación si parten de cero que me parece más ético el consumo hasta ahora la carne sintética evidentemente no ha llegado a ese punto y cuando llegue si es que llega no sé cómo se hará pero ahora mismo la carne sintética se hace a partir de células madre de tejido muscular de vaca o de cerdo o lo que sea es decir sí evidentemente necesitas células del animal pero no tienes que matarlo simplemente le tienes que hacer un pinchacito y ya está y con un pinchacito puedes hacer millones de hamburguesas vale entonces te digo es ético es que también no lo tenemos en otro aspecto porque esa misma gente que defiende que no se debería ver consumo de carne también defendería que no debería tener secuestrados porque para ellos serían secuestrados animales para robarles su esencia como animal simplemente porque queremos una hamburguesa a ver no necesitas secuestrarla necesitas cogerle un momento hacerle un pinchacito y soltarlo y de hecho podrías coger y hacerle un pinchacito a un león y sacas células madre de tejido muscular de león y tienes hamburguesas de león sin tener que hacerle nada al león más que un pinchacito y lo sueltas claro pues la cosa es eso nos estamos yendo del tema espera lo que te quiero decir es suponiendo que esa carne sintética no suponga ningún sufrimiento para el animal y que todas las propiedades sean iguales la única diferencia es que por un lado no supone sufrimiento animal y por el otro lado no está beneficiando a ningún ganadero que se esté ganando la vida con eso pues sí prefiero mil veces un animal que ha disfrutado 15 años de su vida que ha reído ha jugado ha corrido y ha hecho de todo a un animal que seguramente haya tenido la edad mínima necesaria para poder ser sustraído a sus células madre y luego abandonado o sacrificado no te estoy diciendo sacrificado o sea te estoy diciendo coger al animal del campo y lo sueltas como ahora cogen a los halcones les ponen un anillito en la pata y les vuelven a soltar igual sí pero es que sería inviable porque el cerdo blanco que sí que sería inviable también sería inviable tener millones de granjas enormes para que los cerdos jueguen y aún así que no se acabe el mundo yo prefiero un animal que ha disfrutado 15 años de su vida realmente disfrutado porque los animales de esas granjas bonitas que ojalá fueran todas así realmente lo disfrutan a un proceso de laboratorio es que el proceso de laboratorio te va a dar la misma carne creo que hay como una especie de aversión hacia el proceso de laboratorio porque suena como a Frankenstein a mí me da igual yo no tengo miedo a eso no tengo prejuicios pero sí que prefiero un animal que ha vivido que ha sido feliz aunque claro está que si el precio es distinto comeríamos todos carne de laboratorio que sería imagino más barata por la producción y de veces en ocasiones especiales comeríamos la otra carne y de hecho veríamos esas situaciones típicas de película utópica en la que te traen una naranja y tú dices pero es de verdad hombre creo que con el cultivo de frutas no estamos en ese punto no lo sé no estoy tan informado la verdad pero no sabemos no sabemos qué nos deparará el futuro queridos escuchantes sinápticos pero nosotros estaremos ahí hablando de ello yo por navidades con mi sueldo me he pedido un chuletón de vaca rubia gallega si no esa es la cosa que yo estoy aquí como hablando de lo mal que está matar animales pero que yo en el último episodio hablé de que había sugerido como regalo un surtido de embutidos quiero decir no aparte aparte es que a mí realmente no me molesta el hecho de que se respete a un animal de que se le quiera y de que tal sé que me parece mal como ya he dicho antes que se nos equipare a otros animales porque no somos iguales a un animal y ya hombre si somos iguales no somos iguales hombre somos un animal somos un animal pero no somos iguales a los animales tenemos diferencias pero igual que tiene diferencias quiero decir un elefante no puede escribir poesía pero tú no puedes reventar una casa con tu pie ¿sabes? y no puedes correr a ciento y pico kilómetros por hora o a noventa y pico kilómetros por hora o lo que sea que puede correr un un guepardo todo eso lo puedes hacer como ser humano tienes acceso a máquinas pesadas para demolición con máquinas ya pero ya me entiendes no quiero decir que cada especie tiene su cosa claro no pero quiero decir igual que un oso hormiguero puede usar un palo para comer nos damos cuenta de que es una propiedad creo que no usa palos pero bueno hay primates que lo hacen así que me sirve sí hay muchos animales que te usan cosas por ejemplo creo que hay no sé qué tipo no sé qué animales cogían piedras para reventar frutos secos y comerse solo de dentro bueno hay primates o sea los primates son sobre todo los que usan herramientas me parece que hay un ave que bueno está el quebrantahuesos que digamos que utiliza una herramienta indirecta que es la gravedad para comer cosas y me parece que hay una herramienta indirecta en plan no coges la herramienta y la das sobre la comida sino al revés coges la comida y la tiras sobre la herramienta pero y luego no sé si son los cuervos o las hurracas uno de los dos o quizás los dos no sé utilizan a veces piedras y cosas para romper cosas en plan las cogen con el pico y son relativamente inteligentes y se les hace experimentos de que pueden resolver puzles y cosas así en plan básicos no sé pero bueno sí sí continúa perdona el caso es que bueno igual que esos animales tienen esa cualidad y no se la quitamos por el hecho de de a perla hecho y no venir de serie con el nacimiento el su hermano tiene máquinas porque ha creado máquinas sí es decir no estoy intentando decir como que nosotros somos inferiores a un elefante desde luego inferiores no pero como que no somos superiores en cierto sentido porque sí que es cierto que nosotros tenemos nuestras características y otros animales tienen las suyas y somos todos diferentes de forma similar tenemos diferencias similares bueno ya me entiendes pero es obvio que somos los superiores claro nuestra diferencia tiene una característica especial y es que nos permite no sufrir por no tener las diferencias de otros animales no sé si me he explicado bien es decir sí 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 pero creo que no llegamos o sea no creo que podamos llegar al punto de decir que somos superiores directamente con la boca abierta y el pecho inflado Diego ¿quién crees que ganaría una carrera de resistencia? ¿un caballo o un ser humano? sí vale la resistencia física es uno de los puntos fuertes del ser humano pero al sprint ¿quién ganaría? ¿un caballo o un ser humano? quiero decir si me pones las condiciones perfectas al final al final siempre ganaría el ser humano en esas carreras en una carrera de 100 metros ya te digo yo que no en fin nos estamos yendo del tema donde voy es que que sí que no sé ni cómo nos hemos somos abiertamente superiores Diego somos abiertamente superiores somos nuestras diferencias y nuestras características son mejores y más ventajosas y muchísimo más prácticas y utilizables que otras lo que digo es que no sé yo veo más como no sé cómo decirlo sin ponerme aquí a decir cosas extrañas estás muy animalista estás muy animalista no hablo de animalismo sino de voy a decirlo y luego en el futuro decidiré si cortarlo o no veo más al ser humano como una especie de embajador galáctico del resto de especies es decir es como todas estas especies son igual que nosotros y seremos nosotros los que llevaremos esa vida fuera la vida de nuestro planeta no me gusta verlo como que nosotros somos una cosa distinta que ellos los somos pero no somos al fin y al cabo tenemos el muchísimo por ciento del genoma parecido a muchísimos animales tenemos la mitad del genoma igual que un plátano quiero decir somos muy parecidos estamos hechos de las mismas cosas claro pero no te equiparas a un plátano depende de la situación depende del plátano si me pones a un lado a una persona y a otro lado un plátano evidentemente me siento más identificado con la persona pero si me pones a un lado un plátano y a otro lado un ser extraterrestre que viene de la galaxia de Andrómeda me siento mucho más identificado con el plátano ¿tú has visto algún elefante ir al espacio? ¿no? no sé si te estoy entendiendo ¿a qué te refieres? pues que llega el único ser capacitado para descubrir y desentrañar todos los misterios de nuestro mundo somos nosotros sí a eso me refiero con que seríamos como el embajador porque somos nosotros los que podemos llevar a toda esta gente todas estas especies fuera que realmente no sé si es muy práctico porque no creo que un elefante pueda sobrevivir mucho tiempo en Marte pero seguramente serían mucho más grandes porque al ser menor la gravedad podrían crecer más sin aplastarse en su propio peso pero bueno no hay agua si logran vivir es porque el ser humano ha conseguido las características suficientes simuladas en ese planeta para que puedan vivir X animales sí a eso me refiero con lo de embajador pero no es como que nosotros les hacemos un favor o sea sí y no sí les hacemos un favor pero yo prefiero verlo como que somos una parte de esta biosfera que se encarga de viajar a otros planetas igual que hay otras partes de esta biosfera que se encargan de producir oxígeno y sin ellos nos moriríamos y hay otras partes de esta biosfera que se encargan de ayudarnos a digerir los alimentos y sin ellos nos moriríamos o sea como que somos un órgano del planeta es que no me quiero poner aquí en plan hipótesis Gaia en plan ecosistema global organismo planetario vale o sea no quiero sonar aquí New Age el típico el típico la típica foto de la tierra con ojitos y una boca pero pero si lo miras desde fuera es decir si comparas dos biosferas suponiendo que haya otra en otro planeta del universo por ahí somos muchísimo más parecidos entre nosotros que en comparación con ellos lógicamente entonces puedes considerar las biosferas como un único ente que se desplaza o que evoluciona y que lo hace mediante distintas especies que hay en ella no sé me estoy rayando ya creo que deberíamos cambiar de tema sé que no va a pasar sé que no va a pasar porque eso sería muy bonito que pasase pero me gustaría que la gente que nos mandara una foto de cómo es el principio de vuestras navidades este año y cómo es el final y cómo es el final decidnos qué patata vais a elegir comprar para estas navidades si vais a coger patata kinewa si alguien hace esto me comprometo a hacer lo que ella hizo de las torrijas con las patatas bravas a preparar unas patatas bravas ante la cámara ante la cámara qué bonito y con delantal yo creo que esta grabación ha quedado muy bien y todavía tenemos un tema importante que tocar ah vale vale pues adelante adelante qué opinas de cómo samsung está fabricando demasiados móviles no hemos hablado de temas peores he traído temas peores a este podcast así que es un poco lo que quería hablar no de samsung sino de no sé creo que bueno esto no lo creo lo sé es el último episodio que vamos a grabar este año pero se queda una semana sin nada correcto también oye déjame disfrutar de las navidades en cierto punto de vista pero oye llevamos seis meses con este podcast creo que no está quedando nada mal de momento y no sé creo que si escuchas el primer episodio y si escuchas el último que es el 18 o si escuchas este espero que quede bien el 19 se nota muchísimo la diferencia de calidad de lo que es la edición del audio nosotros o sea lo que es los temas que traemos y las cosas de las que hablamos se nota que hemos aprendido no sólo cómo tratar los temas en el podcast que claro nos queda por aprender o sea no sabemos todavía nada pero que hemos mejorado pero también juzgar qué temas nos van a interesar al otro o no pero eso no sé quería preguntarte cuáles son tus tus sensaciones tus pensamientos acerca de la evolución de sinapsis yo voy a ser sincero yo no sabía nada de no sabía nada de podcast antes de entrar a este podcast pero sí que es verdad que me han cambiado los miércoles los miércoles sí me los he cambiado y bueno yo estoy muy contento con con que nos escuche más de una persona así que eran mis expectativas por alto y por bajo eran muy grandes por bajo era que no nos escuchara nadie que hiciésemos 20 capítulos de Oda a la nada y no ha pasado es verdad que tampoco estamos con ofertas de trabajo de la sexta para sustituir a Guayomi quizás Dani Mateo ocupe su puesto y nosotros entremos a sustituir a Dani Mateo no sé habrá que habrá que negociarlo sí porque yo no soy telonera de Dani Mateo alguien que se suena con la bandera de España los mocos eso hay que dejarlo para el año que viene ya porque madre mía yo por ahí no paso Diego eso ha sido yo creo que ha sido muy chulo bueno está siendo muy chulo suena como que es el último episodio a mí me han preguntado con mucho miedo si el hecho de que acabara la temporada significaba que acababa sinapsis no para nada yo en mi mente en mi mente he pensado que eso sí que sería verdad en programas en los que alguien paga porque se hagan claro lo bueno del podcast es que no está en un ambiente o en un entorno en el que hay un espacio limitado para los para los podcasts o para el contenido no es como la radio que no puedes tener infinitas emisoras de radio porque el espectro electromagnético no es infinito bueno lo es pero bueno la parte que emite radio no en fin pero pero lo bueno del podcast es que es que no tienes esa restricción así que aunque perdamos dinero aquí aquí vamos a seguir mientras nos apetezca y si no pues no eso que es el último sinapsis de 2018 en principio y bueno el año que viene volveremos creo que la primera semana de enero no la segunda a partir del año que viene sinapsis que aquí es donde estaba intentando llegar será dos veces no dos veces a la semana iba a decir lo contrario una vez cada dos semanas en lugar de una vez a la semana salvo salvo que nos paguéis o algo pero muchas gracias por escuchar por estar ahí por haber puesto un comentario en youtube y bueno pues nos vemos el año que viene en principio y por favor por favor muy por favor si queréis comentar algo para que haga uno de los retos que que ya he dicho que haría un comentario en youtube por favor en youtube lo vemos todos tú que estás escuchando este podcast con la pantalla de youtube delante ves que hay cero comentarios comenta vamos hazlo sabes lo que va a suponer sabes que va a suponer que te vas a convertir en una celebridad de este podcast en la próxima laura laura te queremos si eres laura también puedes hacerlo puedes ser la próxima tú vamos a dejar un poquito de silencio para dejarle tiempo para que comente no silencio no vamos a poner melodía yo creo que es suficiente para poner un hey que tal si ya ya la melodía me ha quedado un poco inacabada pero bueno suficiente me gusta la idea de que alguien esté escuchando nuestro podcast y haya venido otra persona y le hayan dicho ¿qué estás escuchando? y haya dicho un podcast que me gusta toma ¿quieres escuchar? le ha dado los cascos se los ha puesto la otra persona y nos ha escuchado a nosotros haciendo y ha pensado pues será un tipo de ASMR muy raro o algo